Estamos cumbiando el mundo Los jeques Ahí está el licenciado Y los de rosas Gózala Mi negra ven a bailar la cumbia Barulera mi negra ven a bailar la cumbia Barulera bailemos en altamar Prendiendo cuatro velas Bailemos en altamar Prendiendo cuatro velas Bailala, bailala Bailala mi negra Bailala, bailala Bailala mi negra Bailala, bailala Bailala mi negra Y apriétala, que apriétala Bailala mi negra ¡Ora Lupillo! Cuando yo bailo la cumbia Me olvido de las penas Cuando yo bailo la cumbia Me olvido de las penas Porque tiene sabrosura La cumbia barulera Porque tiene sabrosura La cumbia barulera Bailala, bailala Bailala mi negra Bailala, bailala Bailala mi negra Y apriétala que apriétala Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Mi negra ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en altamar prendiendo cuatro velas Bailemos en altamar prendiendo cuatro velas Bailala, bailala Bailala mi negra Bailala, bailala Bailala mi negra Báilala, báilala, báilala mi negra Y apriétala, que apriétala, báilala mi negra Su, 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 su Sí señor Cuando yo bailo la cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo la cumbia me olvido de las penas Que tiene sabrosura la cumbia barulera Que tiene sabrosura la cumbia barulera Báilala, báilala, báilala mi negra Báilala, 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 báilala mi negra Báilala, báilala, báilala mi negra Y apriétala, que apriétala, báilala mi negra Los Alonso Y los Blancas ¡Ahí están los Herrera Gil! Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son